¡Garfield! ¿Por qué tengo un recibo de seis mil entregas a domicilio con drones? ¡Shh! Ahora, invita a tus amigos. ¡Vámonos, Auri! Enciende la parrilla. La cena está servida. Y prepárate. Mira, hice los cálculos. Yo sé lo que hago. Para ver a Garfield en la pantalla grande. Bueno, no es la hora del aficionado. Garfield para de casa. Ahora exclusivamente en cines. ¡Garfield!